Música 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 Ladies and motherfuckers Sean Dorshundre Reis Now Yeah Bebe Como estan sean bienvenidos A otro video blog del Luisito Rey, el tema del dia de hoy Es Así es, andaba revisando en el Horales y andaba viendo que se va a divorciar Bien cañón De acuerdo ya, el tema Del dia de hoy es Para los que no sepan Que son los after parties Pues es cuando ya se va a acabar la fiesta Andas enfiestado y alguien dice Que onda no la seguimos Esta decisión sera siempre bienvenida por todos Salvo por una persona El dueño de la casa Así es, porque mientras los demas se divierten El va a tener que estar ocupado cuidando su casa Y a diferencia de las fiestas en los after parties Te enfrentas a otras cosas Una de ellas es cuando se acaba la bebida Así es, como en la fiesta se acabo todo Tienes que recurrir a cualquier cosa Oye, ya se acabo, no tienes mas Creo que ya se donde hay mas Oye, como que sabe raro, no? Pues es que como ya no habia botellas Pues traje del perfume de mama Pero es el original, es el Carolina Herrera No crean que les voy a dar piratas Y otra cosa que pasa es cuando a alguien se le ocurre sacar ideas alocadas Vamos a ver a las Frosties Atlantan Y lo malo no es que vayan a ver Lo malo es cuando se arriesgan a mas Tengan cuidado, sin duda no es el mejor momento Andas tomado y como que no aprecias bien la realidad ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué onda? ¿Cuánto? Mira, te conviene porque van a ser 300 pesos Te contiene sexo oral Te contiene caricias Te contiene piojito Les contiene también una bolsita de papas con condones Y le viene, pues, este, incluyendo también un beso Ay, pero ¿Qué onda? ¿Dónde o qué? ¿Qué onda? ¿Cómo te fue ayer con la chava? No manches, estuvo bien chido, güey ¿Por qué o qué? Me la lleve al hotel y todas las noches de pasión acá bien chido Pero, para mí queda extranjera, güey ¿Extranjera? ¿Por qué? Pues no manches, estábamos acá ya, ¿no? Ya estábamos acá y de repente que me dice No, pues, agáchate, ¿no? Y yo dije ¿Qué onda, no? Pues dije, bueno Entonces, ¿qué me agacho? Y entonces, de repente, así como que siento algo aquí raro Pero, pues, dije Pues, este, ¿qué es extranjera? Ya ves que como que físicamente son diferentes Y entonces, así como que Siento como me empuja la pinche caca, güey Y en los after pasa algo curioso Que como es la parte final de la fiesta Pues es cuando se empiezan a ver los estragos de la bebida Como cuando tus amigos empiezan a caer uno por uno Desde los que se empiezan a quedar dormidos Hasta los que se les sube y los ves con ganas de expulsar las malas vibras Güey, si quieres vomitar, va al baño, ¿eh, güey? Güey, míralo Estoy bien, estoy bien Bueno, va al baño, güey Te invito al baño, córrele Güey Es un perro Es una cubeta Y obviamente por eso será mejor controlarte Y saber cuando ya te estás poniendo borracho Oye, visitoray, ¿y tú que eres sexy y todo lo sabes? ¿Cómo le hago para saber si ya me estoy poniendo borracho? No te preocupes, amiguito Aquí hay algunos tips que te ayudarán para saber si ya estás mediopedín No manches, güey, ya no voy a tomar Ya siento la cara dormecida No, güey, tú siempre has tenido parálisis facial Y no te sueltas para nada Yo canto esa ¿Quieres bailar? Yo manejo Se ve bien borroso, cabrón Con razón Che, peña, nieto ¿Qué pasó? No me van a hablar Ahora resulta que Que Todos muy payasitos, ¿no? Que muy enojados Porque Indignados Porque tomo ¿Eh? ¿Tú qué, mamá? ¿Tú qué? ¿A poco cuando llegas yo te hago caras? No No ¿Tú qué? ¿Tú qué, jefe? ¿Cuando llegas las quincenas ¿A poco no estás igual? ¿Eh? Ahora resulta que no No me conocen Joven Se equivocó de casa Usted no vive aquí No manches Está bien raro Los vasos que tienes, güey Joder ¡Jesú! ¡Jesú! ¿No? ¿Habes dicho que ya no me vas a tomar? ¿Habes dicho o no? ¿Entonces? Sí, sí, sí Yo sé que la reglé En serio Y te pido una disculpa No me fijé lo que decía O sea Si te pegué O te tiré Fue sin querer En serio Estoy hablando En serio No fue mi culpa La fue con la mano Pero fue sin fijarme Si sientes alguna de las anteriores Después de haber tomado Ni le des vueltas Estás borracho Y hay muchas cosas que debes evitar Cuando estás borracho Manejar Usar el teléfono Votar por Peña Nieto Bueno, ese último Ni en juicio Debes hacerlo Pero lo que nunca en serio Debes hacer Es cambiarle a la contraseña A alguna cuenta que tengas Ya sea Twitter Facebook O el correo Porque estando en ese estado Pones contraseñas Que no creo Que te acuerdes después Y gente sexy de YouTube Hasta aquí El videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así Pues espero que Lo pongan aquí En la parte de abajo Que le den a favoritos Que le pongan manita arriba Y pues que lo rollen Con la demás gente Para que lo siga viendo En la parte de acá Les dejo el Twitter Les dejo el Facebook Para que lo chequen por ahí El Twitter y el Facebook De Luisito Rey Aquí en la parte de abajo En la descripción Les dejo los links ¿Ok? Suscríbanse a este bonito canal Ya saben La parte de arriba El botoncito Para ponerle ahí Y con eso estarán Dentro del canal Más sexy de YouTube Y semanalmente Les estarán llegando Gratis Los videos De Luisito Rey Hasta su computadora Y bueno Ahora si me despido Deseándoles que tengan Un excelente inicio de semana Sale Y yo los veo La próxima semana A la misma hora Y por el mismo canal Sale Nos vemos Cuídense mucho Bye Bye Manejar 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 Ya lo dijiste Pendejo No es la única Usar el teléfono Usar el teléfono Usar el teléfono Usar el teléfono No quieres que te maten ¿Verdad? Sí, güey Votar por candelar Ya no hay pedo Tú y tus amigas Que lo vi No, pues nada más sería yo, ¿no? Nada más yo Claro que sí Mira, si quieres Te veo en semáforos Adelante Árale Vale Nos vemos Bye No, mames Me veo en el espejo Qué pendejo Escucha Resetorre 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 Baby